Nosotros somos una familia tejedora, venimos de un pueblo del Cauca, con una tradición tejedora de sombrero de Palma de Iraka. Actualmente llevaba aproximadamente 30 años la empresa asentada en ese territorio, zona norte por el barrio La Paralela. Ya con el tiempo nos enteramos de que iba a haber un nuevo proyecto llamado Metrocable Picacho. Supimos que teníamos que trasladar la empresa. Se crea una oportunidad a partir de este cambio en mejorar las prestaciones, mejorar la parte laboral. En esta área trabajamos con los mismos colaboradores de La Paralela, vecinos muy cercanos de la empresa, que también fueron reubicados por el Metrocable Picacho. A les vi un agradecimiento porque ellos sí nos estuvieron acompañando desde el principio.